Tenemos comunicación con Julio de la Fuente, periodista de Europa Press. Don Julio, muy buenas noches. Muy buenas noches, compañeros. Bueno, espectacular resultado, votada en todos los municipios de la Comunidad de Madrid, salvo esas dos pequeñas excepciones mínimas, arrasando en todos los distritos de la capital. ¿Cómo valora usted los resultados de Isabel Díaz Ayuso? Bueno, efectivamente son espectaculares. A mí me recuerdan, como supongo que a vosotros también, a las épocas doradas del aguirrismo, entre el año 2007 al 2011, efectivamente esas mayorías absolutas. Que hay que recordar que Isabel Díaz Ayuso no tiene mayoría absoluta. Se ha quedado cerca, pero no la tiene. Con lo cual se va a ver condicionada de alguna manera, no solo en los presupuestos, sino en el día a día de la Asamblea, por el partido Vox, que se pueda extender o puede apoyarles a través de algún tipo de recompensas. Es verdad que no llega a esos logros, a esos picos que llegaba Isabel Díaz Ayuso, perdón, Esplanza Aguirre, pero es verdad que es el resultado más espectacular en cuanto a votos reales y finales del Partido Popular en Madrid, porque la participación ha sido verdaderamente apabullante. Y además destierra o refuta una de las falacias que se han contado en las últimas semanas o en los últimos años, que era que una mayor movilización, sobre todo en las partes del sur y las partes más desfavorecidas o con menor PIB de la región, iba a contribuir a una victoria casi segura de la izquierda. De hecho, llegaban a apuntar que si superaba el 75% de participación, como así ha sido en toda la Comunidad de Madrid, iba a ganar la izquierda seguro. Pues esto se ha visto que no, que depende de las circunstancias. Pues se moviliza la izquierda, como ocurrió en la primera victoria de Zapatero, que también os acordaréis, o en determinadas circunstancias, con mucha movilización, pues participa más o gana la derecha. Depende de los diferentes aspectos que haya en cada elección, como en este caso, pues claramente ha estado muy relacionado con las consecuencias de la pandemia y con esas políticas. Y también, como sé que estáis haciendo y vais a hacer en el debate, ese análisis de que parte del voto socialista, ese socialismo desencantado, quizá con los pactos de Sánchez, con los independentistas o con Podemos, pues sí ha ido a dar la confianza a Ayuso, quizá porque tenga algún tipo de negocio y simplemente por comer, pues haya votado de una manera práctica a la actual presidenta de la Comunidad de Madrid. Y al margen de esas cuestiones puntuales que estás apuntando, ¿hasta qué punto esta victoria es la consolidación de este modelo liberal de Ayuso ante el intervencionismo de la izquierda? Pues habría que valorarlo a largo plazo. Efectivamente, yo creo que consolida un modelo de un PP más liberal que conservador, que siempre ha tenido su punta de lanza en Madrid. Vuelvo a esos años del aguirismo y que además tiene como un partido más ultraconservador o más carga, como viene siendo Vox, en su lado derecho. Con lo cual, pues la gente puede elegir quizá más centrada a Isabel Díaz Ayuso. Con lo cual, ese objetivo de recuperar el centro, pues parece ser que el partido comandado ahora por Pablo Casado, pues lo ha conseguido y le faltaría, pues para lograr la victoria estatal, que es a lo que juegan ahora, pues es atraer de nuevo a los votantes más conservadores que ahora están en Vox. Pues veremos a ver lo que pasa si se consolida ese modelo, pero tienen que trabajar mucho para que el fenómeno Ayuso-Tabernario, como dice ella, pues se consolide o eche espigas en el resto de España. Es un trabajo muy difícil y si creen que lo tienen ganado, pues se llevarán una decepción próximamente. Habrá que verlo. Ante su fracaso, el gobierno de Sánchez habla ahora de que eran solo unas elecciones regionales, autonómicas, cuando el propio Pedro Sánchez les quiso dar esa pátina de plebiscito de política nacional, presentándose en ocasiones él mismo con mayor protagonismo que su propio candidato. Bueno, pues a veces sí, es verdad que ha hecho política, pero bueno, en todos los mítines siempre acaba participando el presidente del gobierno, el líder de la oposición. No le doy mucho protagonismo a esa intención de Sánchez, que por supuesto tiene en Isabel Díaz Ayuso a su mayor enemigo territorial, es así. Pero sobre todo dentro del Partido Socialista se han quejado, o de récord por supuesto, del intervencionismo en las listas, y sobre todo en la estrategia por parte de Iván Redondo en toda esta campaña, quedando Ángel Gabilondo pues en un hombre de paja, que básicamente ponía la cara y poco más, porque ni sus propios candidatos, amigos de la lista o personas relacionadas, ha podido incluir de alguna manera. Entonces ahí le reprochan ese tipo de intervencionismo también en cuanto a lo dicho, las estrategias, esa encuesta de Tezanos que se ha visto corroboradamente manipulada o falsa o no ha atendido a la realidad social del momento de la Comunidad de Madrid. En fin, pues es verdad que tienen mucho que pensar y que valorar en el Partido Socialista, pero es que al fin y al cabo no han intervenido tanto como otros partidos que han colocado a sus líderes nacionales. Al final ha estado Gabilondo, quizá. El problema también es que ya que interviene en la campaña, que lo intervengan directamente colocando otro candidato. No sé qué opináis vosotros desde allí, de la redacción del distrito. ¿Y qué te parece que Pablo Iglesias en su despedida diga que no ha sido capaz de frenar el fascismo? ¿No da la impresión de que ya se le han caído los palos del sombrajo y eso de agitar el espantajo de los fieles fascistas es algo ya un poquito fuera de lugar en esta sociedad? Eso parece, a la vista de los resultados, es verdad que Podemos ha mejorado levemente en un punto y medio, en lo que vienen siendo tres diputados. Por supuesto que no eran lo que querían ni barajaban, sobre todo en un primer momento desde la formación morada, que se veían con 15 diputados y muy cercanos a más Madrid. Efectivamente, pues no, han quedado como quinta fuerza política, teniendo en cuenta que más Madrid es la segunda ya. Es decir, sus enemigos de Errejón, pues esa ascisión, su hermano pequeño. Entonces es una decepción triple. Es decir, la izquierda no ha conseguido el poder, ellos se quedan en último y además su enemigo acérrimo dentro de ese campo de la izquierda alternativa pues les ha ganado la partida y son ahora los líderes de la oposición. Por tanto, efectivamente, ese mensaje de polarización entre fascismo y democracia se ha visto erróneo desde puramente vista político-electoral. Pues así ha sido, así ha sido. Don Julio de la Fuente, periodista de Europa Press, muchas gracias, como siempre, por acompañarnos en Los Intocables. Muchas gracias a vosotros y un saludo, compañeros. Un saludo, hasta luego. Bueno, don Juan Carlos, no sé si tiene algo que añadir a este tema. Sobre todo arrancábamos el bloque hablando de ese triunfo de implantación territorial máximo. Es decir, en todas partes ha ocurrido. No podemos hablar de una zona más, otra menos, un estrato social, otro. Ha sido.